Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo en GRID Autosport con Rekerex, ¿qué tal? Muy bien, vamos a jugar hoy en este circuito 5 vueltas con el coche de Indycan, el formulado, en el Autosport Raceway, circuito GP, aquí también había un oval, pero ya lo corremos otra vía, ¿no? ¿En este juego? Sí, o sea, este circuito se puede convertir en un oval. O para eso ya tenemos el Mascahit 2, ¿no? Sí. Bueno, ahora que te dejo concentración con este coche. Aquí no veas la velocidad que tiene, ¿no? Sí, porque he chocado yo y he levantado el coche delante. Ahí, la lento. Joder, macho. Es que Rekerex está violento. Y no me sea este circuito, tío. Y eso te da permiso para ir al máximo. No se va. Gira la venida de las ruedas. No has tirado las ruedas, a ver, no podía girar. Se te pasa por listo. Me querías estampar, eh, y ves lo que pasa. Me querías estampar. Finalización. Ha sido flojita al menos. Sí, ya veo, es segundo otra vez a muerte. ¿Soy segundo yo? Pensaba que ya me quedaba otro. Esta curva no se me ha pasado al máximo. Y esa tampoco. Ya me he pasado. No se me ha pasado. Casi es que he vuelto a perder. La verdad que esta carrera esta guay A ver ni que le parece Esta muy guay Me ha sanado de haberme corrido por eso contigo Si si a mi la miedo No se si fue un vídeo o no pero Pero hace mucho tiempo Complicado de conducirlo Y un montón me juro Bueno tercera vuelta Uruguay esa no se si a mi Donde se puede pasar al máximo Madre mía Se te ha ido un poco el coche No se si no No se si no Gracias por ver el video. Bueno, las chicas, tío, no se pueden pasar a tope, eh. Vamos a jugar todo rápido. Hay que dejar un poco el gas, también entre pelarizan. Después de poder llegar a los pianos a muerte, no puedes. Lleva un poco más javi. Madre mía, casi vuelo. Y la curva segunda se puede pasar al máximo, si tardes bien. Ah, si lo consigas. De la velocidad de gol de corte voy a escalar, que si no, hasta no tiene emoción. No creo que me ganes el record de la vuelta anterior, ya. Tío, me ha quedado concentrado, macho, que es complicado, eh. Y la verdad, estoy ahí y me salgo de todas las curvas. No creo que me salgo de nuevo. Me has malado con el capullo Ha sido buenísimo Se volvemos conmigo y sale volando La última vuelta, a ver quién ganó Me tiré al menos con los fiatos Tengo que frenar para que me tirara Madre mía, pensaba que lo mataba No me tiré al menos con los fiatos Te volvié al menos conmigo y sale volando Ay, qué lástima, ¿eh? Que si no, a veces son malas. La mejor sí. Esto va a caer por las pietas ya. Ay, qué lástima, si crees. ¿Por qué? Que te gano, chaval, que te gano. No me espera un montón. Ya ni digo que me esperaba ganar, si no, que era un roper. Tú querías un par de veces. Sí, tío. Podría haber dejado un poco más rocas. Si con eso ha cerrado un poquitín de nada que lo he visto, digo, este creo que me gana. No me has estampado suficientemente rápido contra el muro. No, porque me he estampado yo contra ti y me he dado demasiado fuerte yo. Ya que me he empujado entonces. Porque ya se ha encendido muy lento, o sea. Sí, he salido yo mal del choque. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que habrá muchísimo correctado. Y suscribiros si aún no lo estáis cuando a perderos cuando os hagamos próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias!